bueno estamos empacando y hoy todo pensativo que tienes que estarás pensando mucho calor y ahorita que estaba viendo la bola de una coca de atravesar ahorita va pero otro día otro día será gracias gracias pero siempre no y bien el recuerdo de esquipulas calidad yo nunca había ido nunca había ido a esquipulas hasta que con la cancha fuimos ni manejaba hasta allá o hasta esta vez que sí manejaba hasta allá está lejos aparte que hay unos pedazos de la carretera bien feo el monte ya te llega hasta media carretera ya estaba en todo el monte pero si malayas atravesar esa coca fría pero bueno lo que hay pero quiero decirles que hoy tenemos una visión para la abuelita abuelita digo la abuelita julia la abuelita julia y las nenas hoy venimos a ingresa paisana te llaman dos seiscientos quetzales y este se coge cuatrocientos envíveres de lo que traemos aquí esta bolsa y la otra bolsa con el toni y el resto en efectivo vamos ya traemos el billete estás de ahí para comprar el maicito o su leña en la abuelita bueno aquí recordemos de que la abuelita pues vive sola con las dos nenas hay muchos muchas personas que le han tomado precio yo creo que esta es la segunda vez que venimos por ingres la paisana si nos llaman gracias Ingrid por estar ahí al pendiente de la abuelita con sus víveres sabemos de que eso es muy esencial vamos ya y sobre todo pues se le ahorra la salida de la abuelita va a ir a buscar sus cositas de arriba porque está caro el pasaje y más que ella tiene que borrar a las dos nenas también le cuesta mucho va pero gracias a Ingrid hoy le vamos a evitar a la abuelita que salga muchach hoy nos llamamos esperemos que esté aquí muchas veces Tengo que regresar si porque fijo se va para allá con el hermano con don Pablo y tendríamos que regresar ve te digo todo por nada más todo por nada más todo por no recordarme bueno entonces vamos a poner pausa y allá seguimos con la bonita pues no llamo hola 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 bv basta de la abuelita years abuelita marita hola julia hermos abuelita julia jnya como esta nd muy bien ahí está esta escondida esta escondida a todos nos vamos a mostrar lo que le traemos a la Julia ay Julia, si no trae a la Julia, no sé si ya que traemos va, si no, no me pongo le traemos una sorpresa a la Julia Julia ¿dónde está la Julia? ¿cómo sale un poco de gatito? la señora bien no, lo que pasa es que se lastimó el pie ay la señora presidenta se lastimó el pie entonces no puede caminar está en reposo gracias abuelita no es coca pero es un jugo no es coca pero es un jugo gracias abuelita mamá ya nos dieron? ya me dieron, gracias mamá ya me dieron, gracias abuelita muchas gracias abuelita a la salud de abuelita ven a la salud no te hagas a la abuelita guárdala porque le pueden servir para las nenas pues yo te doy una pregunta ¿puedo o no? ¿qué? ¿por qué siempre le quitas esto? porque me lastima la nariz sí no me gusta más no te gusta? no me gusta me lastima siento que me voy a cortar está como comezón también va eso es de Emma en serio ay la abuelita guapa ay la abuelita pero le vamos a enseñar que trajimos ahorita hombre venga abuelita nos vamos a mostrar vamos a enseñar que trajimos para que lleven a la escuela ve esto es para que coman ahorita ve Julia ¿me gusta? ya Julia María 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 no me gusta guarda los de abuelita no no queda porque ahorita ya van a almorzar ah bueno más tarde aparte trajimos unos yogur también pero no sabíamos que estaba el nene aquí ve ah el yogur eso sí eso sí eso sí ahí lleva las maduras ahorita trajimos chocún Julia ¿te gusta el yogur? sí trajimos pojito a la refri abuelita salchicha también a la refri sí deditos va para allá osa la osa poderosa el mosh el mosh tenemos carne también gracias jabón para que le eches panitos a las nenas sí y lo que no es faltar va a mucha juguitos para que lleguen a la escuela ajá tiene azúcar donde está cayendo Julia ¿me vas a dar jugo? aquí hay aceite aceite café la natura para el espagueti traemos para el casamiento para el casamiento el frijol y el arroz el frijol y sobre todo el mosh también va para que el mosh el mosh ya lo saqué tomate y la papa y para el fresco para la horchata ah sí frasga natural y ajo para el frijol para el frijol bueno aquí vamos aquí vamos aquí vamos perdón mami ¿tienen cloro abuelita? ay qué gracia ¿dónde cloro mi abuelita? el shampoo el shampoo el shampoo para bañar ajá el jabón el jabón y el pavo el pavo ¿ya se acabó el shampoo? ya ¿ya se acabó el shampoo? ya ya se acabó el shampoo muchach ya se regó ya se regó ya se regó el shampoo sí bueno pues aquí no terminan todos no terminan todos aquí bueno recordemos que la vez pasada que venimos con la abuelita ella nos comentó acerca de su conexión que estaba mala sí encontré un cuate conocido que es el electricista entonces él va a venir en estos días solo me va a avisar que día tiene tiempo él lo va a traer oye abuelita no va a creer que ella se me olvidó yo no le meto mano porque yo no sé nada no sé nada entonces puede dejar peor puede dejar peor esto mejor no toco nada ahí todas formas está libre de comentar lo que quieran va sí porque van a decir tal vez por huevón pero yo no sé nada de eso sí y mejor no toco nada es como lo hice ya con otro caso que veo un cilindro de gas yo no lo puedo colocar no lo hice va pero no puedo de repente la dejo con fuga y se acabó el gas y ni lo van a usar pues sí esto ¿se gastó cuándo? 396 que arriba 396 con 74 centavos 396 está caro todo ahorita ay yo hago así a su dios ¿sabes? 400 800 y 200 en efectivo esto es parte de Ingrid la paisana creo que fue la misma que le mandó la vez pasada sí que no estoy mal ay yo tal vez yo no pueda pagar con ustedes pero siempre ese dios los va a bendecir más dios que los da sus vidas donde están dios los va a cuidar allá gracias para ustedes que me están ayudando yo lo agradezco mucho que dios que los cuida dios los va a bendecir más allá dios está con ustedes los cuida donde está usted siempre siempre gracias para usted lo agradezco yo mucho que usted me están ayudando gracias para usted que dios los bendiga más que no hace falta sostener que dios los va a bendecir con esto me están ayudando ahora siempre gracias para usted lo agradezco mucho que dios los va a bendecir más que dios los cuide que el lugar estándalo yo no pueda apagar con ustedes que me están ayudando siempre gracias para ustedes saben espalar lo voy a decir si siempre abuelita no tenga pena que para nosotros es un gusto venir a hacer sus casitas si es para que usted no esté saliendo a comprar si porque le cuesta por las dos neimas me fue allá abajo a preguntarme hermano se voy se voy viste a ver muy caro el ceboll si todo está caro dejemos papá y tomate no si se voy a no habia si no le era nuestra bebé si muy caro muy caro si si todo está caro muchas lastimosamente ya sube ya ya sube ya no compro nada de usted no compro nada un de 100 dos cosas compro nada si si no compro nada ahí está la juneda está con su pastelito si la maría no quiso pastelito pero está tomando yogur si ese está tomando ahí ve un yogur si un yogur un yogur me imagino que son ricos va mucha pero si siempre traemos en la despensa cositas para ellos va tanto para que coman ahorita y para que lleven a la escuela como las galletitas de animalitos y los si 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 lo mande a su escudo que lo llevo en la escuela lo quitó 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 porque quiere que yo le doy un quetzal ah tu mae y le quitó a tu maestra que ya te dijo la maestra dijo ese ahí lo va a pegar que le va a pegar ay que feo eso ma si lo quitó debería de hablar usted con la maestra pues si yo no lo ha dicho no hable con ella ese detalle porque no es justo que le estén quitando sus cosas pues si cuesta imagínese llevar algo y para que alguien se lo quise ellos tienen papá tienen mamá y lo quise su cosa es feo casi si pero bueno entonces está pendiente de la luz o yo ah muy bien ajá y vamos a aparecer con muchachos ah muy bien ah muy bien ah